Todos saben que no soy un santo, que en la vida cometo errores Cuando camino otro pienso, pero también me levanto Es tan difícil continuar en el camino Muchos me dicen que soy falso, que no saben para donde miro Abrazame y ya no me des la espalda No sabes cuanto duele esa mirada Si quieres que yo cambie escúchame Entiéndeme